Yo trabajé muy a gusto con Gabriel, con Dexter, una química muy natural de actores, de trabajo, con Luis igual. Y igual, trabajar con Luis es eso, yo sentía que trabajaba. De repente te sientes perdido, estás acostumbrado con la batuta de alguna manera. Tienes que aprender a leerlos a los directores, eso es muy importante como actor. Realmente meterte en su cabeza y comprender qué es lo que quiere. Si el director tiene la capacidad de aterrizarte, de qué va el rollo, está padre, es un super paso. La otra parte ya te toca a ti, entonces yo me sentí muy a gusto. Al principio sí estaba un poco perdido. Los niños... Dexter es un niño increíble, pero es un pequeño. Bueno, era un pequeño, ¿no? Entonces grabamos con un niño pequeño, ¿no? Ya todos saben cómo es, ¿no? Creo que fue agotador para él. No te firmó un contrato y te dijo, no, ni madre. Entonces, es complicado. Pero si entiendes eso, pues todo fluye. La neta es que todo se vuelve más divertido, ¿no? Dexter tenía unas puntadas increíbles, ¿no? Cuando trabajas con un crew que sabe qué está haciendo, es muy rico. Pues muy minucioso, ¿no? Es un autógrafo con mucha pericia. Sabe lo que está haciendo, ¿no? Es muy cuidadoso, ¿no? Eran muy, muy cuidadosos. Todos los setups eran muy, muy, muy complicados, ¿no? Se tomaba mucho tiempo. Su trabajo es un trabajo inteligente, es un trabajo sensible, que eso es también muy importante, y es un trabajo que cuenta la historia, ¿no? Tiene una ciudad muy bella. Es que bueno que van a ver la película, disfrútenla. Fue un trabajo hecho con mucho corazón. Como todos, ya sabemos, con mucho esfuerzo, con muchas complicaciones, con muchos sacrificios, y que dejó muchas satisfacciones. Entonces, veanla, disfrútenla. Saludos.